Hola, bienvenidos. Soy Mercedes de Parada, abogada del despacho de abogados LetraDocs. Hoy en LetraDocs estamos enhorabuena, dado que hemos conseguido una importante victoria judicial en un tema de ejecución hipotecaria, en donde se ha admitido nuestra oposición a la ejecución y de momento cautelarmente han elevado la cuestión hasta el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que determine que efectivamente, tal y como alegábamos, existen una serie de cláusulas abusivas en la escritura pública. Por lo tanto, esto puede llevar efectivamente a una finalización muy favorable para nuestros clientes, dado como es la suspensión o el archivo incluso de la ejecución hipotecaria, si se determina de que efectivamente existen estas cláusulas tal y como adelantábamos. Por lo tanto, en procedimientos de ejecución hipotecaria es muy importante, al igual que en cualquier otra rama del derecho, contar con un asesoramiento jurídico especializado de profesionales en la materia para que puedan analizar cuál es la mejor estrategia de defensa, cuál es la mejor oposición a la ejecución para conseguir a la postre la finalización del procedimiento de la mejor manera y más adecuada para todos nuestros clientes. No solamente en temas de ejecución hipotecaria podemos ayudarle, también en temas, por ejemplo, de IRPH, este es el índice al que está referenciada su hipoteca, el cual ha sido determinado por numerosa jurisprudencia y además cada día más, que es un índice evidentemente que no es lo suficientemente transparente y que el cliente no conocía qué suponía esta referencia y por tanto se determina incluso la nulidad del mismo, es decir, el tener como consecuencia de que no se tienen que pagar incluso intereses en la hipoteca. Por otra parte, también está muy en boga en asuntos hipotecarios el tema de la reclamación de los gastos de la hipoteca, es decir, los gastos de notaría, de registro de la propiedad, del impuesto de gastos jurídicos documentados que en su día se satisfacieron y que cabe la posibilidad de recuperarlos si se acreditan con las facturas correspondientes. Por otra parte, y además, como viene siendo habitual, concretamente en estos días donde ya ha finalizado el plazo dado por el Real Decreto 1-2017 para las entidades bancarias para que se pongan al día en cuanto a la devolución extrajudicial de las cláusulas suelo, también podemos ayudarle en esta materia para asesorarle sobre la cantidad que les corresponde y el llevarlo a cabo para que efectivamente el banco se lo entregue ya sea de manera extrajudicial o ya incluso reclamarlo por vía judicial, como ocurre en muchas ocasiones en las que el banco determina que no procede ninguna devolución de cantidad y por lo tanto tenemos que lucharlo en vía judicial, con un resultado muy favorable a todos nuestros clientes. Si quieres conocer si tiene algún tipo de cláusulas abusivas y cómo le pueden beneficiar, se puede poner en contacto con nosotros. Para ello, nuestro teléfono es el 645-958-948 y el correo electrónico info arroba letradox.es Muchísimas gracias por seguirnos, esperamos que le deis a me gusta, que os suscribáis al canal y nos vemos la próxima semana.